¿Qué pasa gente? Estamos aquí, os traigo una noticia de última hora, fresca fresca, ¿no? Y es que Blizzard acaba de anunciar que va a meter en Hearthstone, en el juego va a meter una nueva modalidad de juego La pelea de taberna heroica, ¿y en qué va a consistir esto? Pues bueno, vamos a leerlo un poquito, ¿no? Bueno, así a rasgos generales parece ser que es un formato rollo arena, ¿no? En el que tú tienes un mazo y tienes que ganar hasta 12 victorias y que con 3 victorias, con 3 derrotas, perdón, estará fuera ¿Diferencia entre la arena y esta nueva modalidad? Pues la gran diferencia es que este mazo no será aleatorio y todo parece indicar que el mazo será construido por la propia persona Por lo tanto, es darle un punto más competitivo a Hearthstone, ¿no? ¿Problemas? Bueno, ahora vamos a leerlo, ¿vale? Y luego os daré mi opinión personal al respecto de la noticia, ¿no? Bueno, prepararos para la pelea de taberna más competitiva, una experiencia que pondrá a prueba a los mejores jugadores de Hearthstone En una batalla sin cuartel por la gloria Si os creéis actos por desafío, adelantad a la refierta, vamos, muy bien En la gloria para los jugadores más experimentados mayor, los participantes crearán un mazo estándar, estándar, ojo Usando las cartas de las que dispone y lo bloquearán antes de su problema, de su primera pelea heroica Una vez bloqueado ya no se podrá efectuar el cambio en dicho mazo, así que procurar a probarlo un poco antes de darlo vale Así que dentro del juego no vamos a poder cambiar, obviamente Esto lo estoy leyendo al mismo tiempo que vosotros, ¿vale? Sé la noticia, he visto un poco lo que... Cómo iba la cosa, pero no lo leí de antes Una vez hayáis bloqueado vuestro mazo, enfrentaréis... vale Lo que hemos dicho, necesitaréis 12 victorias para llevaros las mejores recompensas Pero fijaos qué recompensa 50 sobres 50 sobres, gente Mucho oro, aquí vemos que hay hasta 1000 Polvo alcano, 1000 también Tres legendarias doradas Obviamente esto es para el que gane las 12... las 12 victorias, ¿no? Pues eso son recompensas muy suculentas Pero, pero claro, dices Oye, que como mola, ¿no? Esto está todo guapo Sí, está todo guapo, vale Pero la pelea no es para pusilar niñas, como dice aquí Ya que supone una experiencia única pensada para los jugadores de gestos más competitivos Ojo, esto no está hecho para las personas que acaban de empezar con el juego Bueno, aquí... el vídeo estaba, no sé por qué ahora no está, tío Bueno, básicamente dicen un poco, comentan un poco lo que están comentando aquí, ¿vale? En inglés, además, pero sustitulado No pasa nada Y aquí está el problema La pelea heroica dura solo una semana de peleas de tabernas normales Y tiene una cuota de participación de o 10 euros o 1000 euros O sea, ojo Cuesta más Cuesta 300 euros más que una ala de una aventura Y cuesta, pues, 10 veces más prácticamente que una arena normal Vale, esto parece indicar que las van a poner Algunas veces, ¿no? Es lo que yo entiendo aquí Dura solo una semana de peleas de tabernas normales Es lo que yo entiendo Y tiene una cuota de 1000 de oro Es lo que entiendo, vamos Y bueno Recompensa varería en función del número de victorias Claro Por ahí he escuchado Bueno, vamos a terminarlo Durante la semana de la pelea heroica Podéis ver, han luchado vuestros amigos Nos hemos aceptado Vale, sí Parece ser que va a salir Eso para una semana para jugarla Y ya está De momento, creo ¿Cuál es el problema de esto? Pues, que la gente que lo tenga no va a poder jugarla Si no quiere pagar ¿Otro problema? Son 1000 de oro, loco O sea, ¿quién de 1000 de oro no vale? Hay gente que tenga ya muchos mazos Y tenga prácticamente todas las cartas Y de todo Puede gastárselo Pero... Y luego, realmente He escuchado por ahí Que si ganas una Te dan un sobre Y ya está, ¿eh? Realmente sale rentable gastar 1000 de oro Para perder 9 sobres Porque realmente 1000 de oro son 10 sobres Y obviamente esto Como dice Está orientado a lo más competitivo Bueno Como opinión personal Me gusta Porque meten cosas nuevas, ¿no? Para darle un poquillo más de vidilla A lo que es el juego en sí Y... Y bueno No está pensado para todos los públicos Pero siempre es positivo Que metan cosas nuevas, ¿no? Y bueno Y hasta aquí Os dejo un poco Lo que es el... La noticia, ¿no? Intentaré No sé cuándo lo van a poner Probablemente lo pongan para la semana que viene Si lo ponen para la semana que viene Lo siento Pero no voy a tener... No voy a poder ahorrar los 1000 de oro Para jugarlo Pero me hubiera gustado jugarla No sé exactamente si estará una semana O lo cambiarán O... Será aleatorio, ¿no? Algunas veces será una semana sí Una semana no No lo sé En cualquier caso Si voy a intentar ahorrar, ¿vale? A partir de ahora Si tengo los 1000 de oro Jugaré Y probablemente lo subiré al canal A ver... A ver cómo funciona la cosa Y bueno Y hasta aquí la noticia de... Que han lanzado, ¿no? Un saludo Y... Hasta luego